Continuando con nuestro ciclo sobre la independencia en las regiones, el día de hoy vamos a hablar sobre las proclamaciones de independencia en el norte. Es decir, en las regiones de Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Chachapoyas. Todas ellas proclamaron su independencia entre fines de 1820 y principios de 1821, de manera escalonada y en algunos casos hasta simultánea. Todas antes de que San Martín proclamase la independencia del Perú en Lima en julio de 1821. Está bonito el programa de hoy y me imagino que la gente del norte lo va a disfrutar más todavía. Así que comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Martínez de Torre Tagle va a ser el motor de las proclamaciones de independencia en el norte. Muy dramática es la historia del Perú. Y esos dramas que surgieron en el siglo, desde la época de la independencia, se han prolongado hasta hoy. Si uno empieza a fijarse con respecto a las fechas de la independencia, primero es Lambayeque, Trujillo, Piura y van a seguir, es que están cercando a Lima. La fase final del proceso de independencia del Perú y Sudamérica se inició con la llegada de la expedición libertadora a la Bahía de Paracas, encabezada por José de San Martín en septiembre de 1820. Hoy vamos a hablar de la proclamación de la independencia en todo el norte de nuestro país, que se produjo poco después de la llegada de esa expedición y sin necesidad de entrar en batalla. Primero, habría que descubrir por qué el norte estuvo más cerca de querer la independencia que el sur. En el sur se habían dado importantes rebeliones, ¿no es cierto? Tupac Amaru II, Mateo Pumacagua, ambos en Cusco, Francisco de Sela en Tacna. En 1762, los ingleses toman la Habana, y eso es un efecto, digamos, dominó también, y es un evento traumático para la corona española. Entonces, lo que hace la corona española es promover que los civiles se conviertan en milicianos. Y promueve toda una serie de reformas militares para poder, digamos, promover el entrenamiento militar entre los civiles para estar mejor preparados ante el acoso de otros imperios. En el norte, prácticamente son los criollos los que van a tener el control de estas milicias. Entonces, en cambio, en el sur tenemos que es una región insurgente, rebelde. En ese sentido, después de la reunión de Tupac Amaru, hay cerca de 3.000 tropas veteranas, profesionales, que son enviadas al sur. Entre 1813 y 1818 también se siguen enviando soldados, muchas veces que vienen de la península hacia el sur. Entonces, y se instalan en Cusco y en Arequipa, cosa que no pasa en el norte. A inicios del siglo XIX, los patriotas de Buenos Aires pasaron por el norte del virreinato peruano. Al norte le impactan muchos acontecimientos y entre ellos la proclamación de la independencia del río de la Plata en el año 1816, porque a partir de ese momento, recordemos, los denominados insurgentes, o sea, los patriotas bonaerenses, van a enviar algunos barcos al mando de Guillermo Brown para que mantienen eso, sobran a los puertos del Pacífico Sur. Y, por ejemplo, al norte llega, ¿no? Una escuadra de Guillermo Brown fue avistada por Paita, fue avistada por Tumbes, y eso va a empezar a generar mucha incertidumbre en lo que vendrían a ser, por ejemplo, las redes de comercio. Adicionalmente, en abril de 1819, se produciría otro hecho importante para el norte, la llegada de Lord Cochrane a Paita, en el contexto de la primera expedición enviada por San Martín hacia costas peruanas. Los indígenas paiteños sí ven a Lord Cochrane, de repente, como su salvador, pero, por otro lado, la vecindad paiteña, la de los vecinos ilustres, incluso los de Piura, pues ven a Cochrane y lo titulan pirata. Llaman a la Escuadra Libertadora los piratas de Chile, porque, de alguna manera, pues se habían comportado como piratas. Entonces, incluso lo dicen así, dicen, esta expedición libertadora, estos patriotas, esta expedición que se hace llamar Amigos en la Patria, pero que en realidad son piratas de Chile. No hay una única mirada, que es un poco lo que quería llegar, no hay una única mirada de la expedición libertadora. Recordemos que antes de que San Martín desembarque en el Perú, desembarcó Lord Cochrane, y la imagen, la primera imagen que van a recibir los vecinos a lo largo de la costa peruana, la primera imagen que van a tener de San Martín es la imagen de Cochrane. ¿Y cuál es la imagen de Cochrane? Esta, precisamente, de alguien que destroza. Durante el transcurso del año 1819, ante los ataques de Lord Cochrane en la costa peruana, pueblos como Nguacho, Pacasmayo, Paita, revelan una especie de inacción. Por ejemplo, el rey Pezuela está frustrado porque estos líderes milicianos, de las milicias disciplinadas, deberían de hacer frente al invasor. Sin embargo, no, no hay armas, no hay dinero, y menos hay hombres dispuestos a portar las armas. Ahora que ya sabemos qué pasó en el norte antes de la llegada de la expedición libertadora de San Martín, podemos decir que el objetivo de esa expedición, justamente, era liberar el virreinato. Y para ello, había que llegar a Lima. En un contexto continental, Lima tiene una importancia clave, en el sentido que Lima es el corazón contrarrevolucionario de Sudamérica. Entonces, mientras que Lima esté en poder realista, es una amenaza para, digamos, para Chile. Con la, digamos, la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821, se culmina un proceso. Si uno empieza a fijarse con respecto a las fechas de la independencia, primero es la Valleque, Pujillo, Iban a Piura, Iban a seguir, es que están cercando a Lima. Pero el objetivo de, digamos, tomar Lima no va a ser, pues, así, a sangre y fuego, sino es promover el cerco de Lima y que el virrey tenga que salir por el hambre y la miseria, como efectivamente se da. San Martín dedicó sus esfuerzos a obtener el apoyo de los peruanos, de toda condición. La expedición libertadora no va a llegar simplemente teniendo un objetivo militar de tomar Lima. No, sino que había que inflamar a esta población patriota, indígenas, población predescendiente, y motivarlos. En este sentido se lanzan proclamas, por ejemplo, en Quechua, pero también está la promesa de la libertad. Por ello nos sorprende que cuando desembarca la expedición libertadora en Pisco, centenares de esclavos se suman, y trae las proclamas guardadas en secreto. A mediados de noviembre de 1820, el ejército libertador ocupó el Valle de Guaura. En Guaura ellos están prácticamente diezmados por las epidemias, por las enfermedades. Incluso San Martín piensa que va a morir, una carta que dirige a O'Higgins. Pero desde el norte, desde Tujillo, en la mayoría que llegan recursos. Desde su cuartel en Guaura, San Martín envió muchas cartas, alentando a los peruanos del norte a unirse a la causa patriota. En el norte hay gran ilusión, hay gran interés, ya por cuajar la independencia. Al extremo que pasa San Martín en Pisco, se dio cuenta de eso. El surno es muy realista, muy español, muy difícil. Entonces ahí está la razón por la cual la armada de la independencia, capitaneada por San Martín, tuvo que emigrar al norte y atracar en Guaura. Pero en realidad la fuerza estaba en la intendencia de Tujillo. Las intendencias eran divisiones territoriales administrativas, creadas por la corona española como parte de las llamadas reformas borbónicas. En la década de 1780, el virreinato peruano se dividió en ocho intendencias. Lima, Trujillo, Arequipa, Huancabelica, Huamanga, Cusco y Tarma. El sistema de intendencias suplantó al antiguo sistema de corregimientos. Uno de los objetivos más solapados de los burgones fue extinguir el poder de los criollos en los diferentes ámbitos provinciales para colocar a su vez a tecnócratas y burócratas profesionales que habían venido desde España. Volvemos con la independencia de Trujillo. Entonces, las intendencias eran el antecedente de lo que hoy conocemos como departamentos, solo que abarcaban más territorio, eran más grandes. Cada intendencia se dividía en partidos que vendrían a ser lo que hoy son las provincias o las regiones. La intendencia más grande de todo el virreinato era la intendencia de Trujillo y se dividía en ocho partidos, entre los que estaban Lambayeque, por ejemplo, Saña, Huamachuco, Piura, entre otros. Esta intendencia abarcaba costa, sierra y selva. Por eso, cuando el norte se convierte en patriota, el historiador Rubén Vargas Ugarte dijo que prácticamente medio Perú se había independizado. En Trujillo se proclama la independencia, es de toda la intendencia, y la intendencia es enorme. Tenemos nosotros en el norte a los grandes señores, los grandes hacendados, los grandes dueños de tierra y los grandes comerciantes también, que van a estar estrechamente vinculados, no solamente interconectados en el interior, sino también conectados con otros espacios, es decir, el puerto de Paita, el puerto de Guayaquil, el puerto del Callao, incluso hay quienes tienen comercio con Buenos Aires, desde el norte. Desde fines de agosto de 1820, el intendente de Trujillo era el noble criollo Bernardo de Tagle y Porto Carrero, más conocido como el Marqués de Torre Tagle. Hoy nos vamos a referir al Torre Tagle de esa época, que es quien articula las independencias del norte, y no al Torre Tagle, que más tarde tiene una actuación bastante discutida y termina muriendo junto a un grupo de españoles refugiado en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Esa historia ya se las hemos contado, pero en cualquier momento se las volvemos a contar. José Bernardo de Tagle, un conocido conspirador, uno de los, digamos, miembros de las logias más importantes en Lima, ya tiene en mente llevar a cabo el proceso de sedición. Y en ese sentido, la participación de sus parientes políticos, como el Marqués de Bellavista o el Mayorazgo de Facalá, juegan un papel trascendental en el inicio de las comunicaciones de San Martín como de Torre Tagle en Trujillo. Así es. Muy temprano, Torre Tagle y San Martín establecieron contacto a través de cartas y no tardó el criollo limeño en convertirse en un estrecho colaborador de la causa de la independencia. Para diciembre de 1820, el norte se encontraba cercado por frentes patriotas. El norte, que aún era realista, estaba cercado por frentes patriotas. Guayaquil había proclamado su independencia en octubre de 1820. Guayaquil, un puerto con el que el norte tenía estrecha vinculación. Por el lado del sur, vamos a tener nosotros la presencia ya, desde septiembre de 1820, de José de San Martín, ya en territorio peruano. Y al lado, vamos a decir oeste, que es por el Pacífico, vamos a tener la escuadra libertadora. Entonces, esta realidad es la que precisamente le describe José de San Martín al marqués de Torre Tagle, intendente de Trujillo. Se la describe en una carta del 20 de noviembre de 1820. La burocracia colonial y la aristocracia norteña estaba entre dos fuegos, estaba cogida entre tenazas. A esta aristocracia pertenecía José Bernardo de Tagle y Portocarrero, que vio, según su conveniencia, plegarse al lado independiente. No había ya más que hacer. En Trujillo existía una fuerte resistencia por el lado de la iglesia. Esta facción política es liderada por el obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil. Este obispo es un realista recalcitrante, como no podía ser de otra manera. Ha financiado regimientos, tropas e incluso ha dado donativos generosos para refaccionar cañones y cureñas para que sirviesen a la defensa de la ciudad ante posibles incursiones, me refiero a las incursiones tanto de Cochran como de Brown. A principios de diciembre, la ciudad de Trujillo vive una efervescencia y buscan deponer al intendente Tagle. El intendente Tagle tiene que llevar a cabo un golpe, un contragolpe inmediato y precisamente la noche del 21 de diciembre de 1820, los principales jefes realistas son capturados en sus cuarteles. Vamos a ver que el día 22 por la mañana la ciudad de Trujillo ya es libre de hecho, de toda fuerza, de toda vigencia realista. Con las fuerzas realistas capturadas y la ciudad en calma, quedó el camino libre para la proclamación de la independencia de Trujillo. El día 24 de diciembre de 1820 se llevó a cabo la declaración de la independencia. Esto se lleva a cabo en los entornos del Cabildo, en una junta en tablas que se acuerda proclamar la independencia de Trujillo para el día 29 desde los balcones del Cabildo. Una ceremonia pública, el ritual en el que el intendente da un discurso a favor de la patria, se arreó la bandera española y se hizo la nueva bandera. Esta bandera republicana tenía el modelo que había enviado San Martín y había sido guardada por damas truquillanas que la noche anterior habían velado la bandera y que en conjunto nos permite conocer la participación de diferentes grupos sociales en la ciudad y la provincia. Existe un debate acerca de cuál debe ser la fecha justa para celebrar o conmemorar nuestra independencia. Unos dicen que debería ser 1811 por la rebelión de Francisco de Sela en Tacna, que fue el primer grito de libertad. Otros dicen que quizás sería mejor 1814 por la rebelión de Mateo Kumacaua en Cusco que abarcó a varios sectores de la sociedad. Muchos coinciden que debería ser 1824 porque con las batallas de Junín y Ayacucho se consolida nuestra independencia. Si hablamos de proclamaciones también hay debate porque algunos dicen que mejor que celebrar la proclamación de la independencia en Lima en julio de 1821 se debería celebrar la de Trujillo en diciembre de 1820. Trujillo es la primera ciudad peruana que declara la verdadera o jura la verdadera independencia del Perú. antes de eso se dice que Ica que Vilcas y que Huancayo también proclamaron en el norte. La primera que proclama la gran independencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820 medio de varios meses antes que Lima. De tal manera nosotros deberíamos llamar independencia del Perú a ese acto patriótico y sobremude que se llevó a cabo en Trujillo. Sin embargo decimos independencia de Perú a lo que se llevó en Lima el 28 de julio más tarde. Si compara usted con lo sucedido en otros países como en Buenos Aires en Caracas en Bogotá ellos celebran siempre la independencia la primera proclamación y aquí la primera proclamación fue Trujillo. Como dijimos las intendencias se dividían en partidos. Uno de los partidos más importantes de la intendencia de Trujillo era Lambayeque. El partido de Lambayeque era uno de los ocho partidos de la intendencia de Trujillo era además una de las poblaciones más importantes junto a Trujillo Piura o Cajamarca y Guamachuco. La mayoría de la población pertenecía al pueblo bajo Germán Leguía y Martínez habla acerca de la importancia geoestratégica y económica del partido de Lambayeque indicando de que en esos tiempos era el más rico del Perú y era conocido como Sultana del Norte mientras Teodoro Rivero Ayón afirma que Lambayeque estaba en una posición estratégica distinta. En Lambayeque existía terreno fértil para las ansias de independencia. Hubo cuatro meganiños en el siglo dieciocho en mil setecientos veinte veintiocho noventa y uno y noventa y ocho entonces hubo una alta crisis económica sumada a las reformas borbónicas que impusieron una sobrecarga en el pago de contribuciones ya para momentos previos a gestarse la independencia de Lambayeque y del Perú. Desde mucho antes de mil ochocientos veinte ya se habían desarrollado en Lambayeque aproximadamente dieciséis sublevaciones documentadas como movimientos antifiscales anticlericales y movimientos también por agua y por posesión de tierras. No se vayan regresamos enseguida para contarles la independencia de Lambayeque. Un aspecto fundamental en el proceso de independencia hispanoamericana fue que duda cabe la formación de logias o sociedades secretas. recordemos que don Francisco de Miranda desde inicios del siglo diecinueve funda en España en Cádiz las logias lautarinas que se van a reproducir luego en Buenos Aires a través de la fundación realizada por José de San Martín y de los contactos que se tendrán con otras logias que se ubicaban en Panamá Jamaica Chile Guayaquil y también en Lambayeque tenemos entonces que la logia White Star Estrella Blanca conformada por los vecinos notables de la ciudad de Lambayeque lucharon por hacer realidad los ideales de libertad igualdad fraternidad y la idea novedosa que circulaba ya por esa época de soberanía popular. En Lambayeque existían demandas de los sectores populares acumuladas durante años. La reacción de los vecinos notables españoles americanos en el pueblo de Lambayeque no fue sino hasta el año de 1820. No consideraron entonces los movimientos del pueblo bajo en 1804 1805 1807 y posteriores se piensa de que pudo haber también una relación con el tema económico. Más tarde que temprano la élite lambayecana apoyó la revolución de independencia. Juan Manuel Iturregui era un hacendado agrícola lambayecano. Él fue un decidido partidario de la causa independiente y destinó sus bienes para armar y movilizar tropas al igual que el comandante Juan Pascual Saco Oliveros. Desde Guaura hasta Guayaquil los peruanos del norte están demostrando su adhesión a la patria a la libertad. Entonces debido a la clave participación de esta digamos en especial pienso yo de los líderes milicianos en Lambayeque de manera muy especial por ejemplo con Juan Manuel Iturregui y también del poder que tienen los milicianos en Piura es que se puede ocupar Lima. Notamos también la presencia de Juan Manuel Iturregui que a la postre se convertirá en testigo del matrimonio de la única hija de José de San Martín Mercedes lo cual indica también el alto grado de confianza y la amistad que tenía además de los contactos que realizaba ya con los patriotas lambayecanos durante todo el proceso de la independencia. El 27 de diciembre de 1820 se produjo la independencia de Lambayeque. Como refiere el himno de la ciudad de Lambayeque fue el primer lugar de la intendencia de Trujillo y el primer lugar en el norte del Perú en el cual se produce la independencia. La noche del 27 de diciembre de 1820 se reúne de manera extraordinaria el cabildo la decisión unánime de los miembros del cabildo lambayecano fue por la libertad. Se logra también que el estandarte bicolor tal como se registra en documentos pasee por las calles y por la plaza de la ciudad el día 31 de diciembre de 1820 cuando el pueblo bajo jura también su independencia. Tenemos entonces que en Lambayeque se han producido hasta cuatro firmas de actas de independencia. Como estamos viendo la independencia en el norte fue una guerra de convencimiento donde las comunicaciones importaban más que los fusiles. Vemos en la correspondencia como Torre Tagle recomendaba a José de San Martín recibir a los patriotas lambayecanos como parte del ejército. Vemos también una respuesta en la cual José de San Martín reconocía ante Torre Tagle que sin el numerario y sin los recursos de Lambayeque ciertamente no se hubiese logrado la independencia del Perú. Hemos notado también a través de documentos como el pueblo de Lambayeque envía a José de San Martín hombres. La compañía número 8 de la infantería de José de San Martín estuvo conformada íntegramente por esclavos por negros lambayecanos. De igual manera van a unirse a José de San Martín indígenas españoles americanos esclavos negros miembros de todas las castas a luchar en favor de la independencia peruana. Luego de la proclamación de independencia en Trujillo y Lambayeque Torre Tagle envió comunicaciones a los otros partidos de la intendencia con instrucciones de extender la marcha patriota en toda la región. Un elemento que me parece importante destacar es recordar que para diciembre de 1820 el norte se encontraba cercado por frentes patriotas. Martés de Torre Tagle va a ser va a ser el motor vamos a decir así de las proclamaciones de independencia en el norte. Una de esas comunicaciones enviadas por Torre Tagle iba dirigida al partido de Piura. Una carta combinatoria es decir lo que les dice es al cabildo de Piura si no proclaman la independencia tropas armadas desembarcarán en Paita y conquistarán la ciudad. Entonces ese ultimátum es lo que comienza a acelerar todo. Bueno ya el cabildo de Piura se reúne de emergencia el 4 de enero de 1821 luego de asegurarse de que las tropas que guarnecían la ciudad de Piura están a favor de la causa de la patria una vez que se aseguran eso ahí es cuando se proclama la independencia y por ejemplo se chura ¿no? proclama la independencia el 4 de enero también y allí hay otro tipo de manejo ¿no? de articulación porque es el cabildo de indígenas. El cabildo era la institución que administraba los centros urbanos lo que hoy en día serían las municipalidades en esa época la república estaba dividida en república de españoles y república de indios por lo tanto habían cabildos de españoles y cabildos de naturales o indígenas solamente los vecinos estaban representados en los cabildos es decir la gente rica la gente poderosa la población de la ciudad del pueblo no tenía acceso a las decisiones de los cabildos salvo en situación de emergencia y ese fue el caso de la independencia cuando se proclamaba la independencia de algún lugar se convocaba de inmediato a un cabildo abierto en toda América hispana los procesos de independencia van a ser consecuencia de las élites de la nobleza de los lugares o de los vecinos ilustres de las localidades salvo en algunas comunidades donde la población sea pues mayoritariamente indígena y donde haya un cabildo de indígenas muy fuerte como es el que acabo de mencionar el caso de Sechura un protagonista principal de la independencia de Piura fue el hacendado Miguel Jerónimo Seminario y Jaime quien luego de la proclama envió cartas a otras regiones con el fin de hacer público el acto y adherir a más pueblos fue así que el 7 de enero se reunió el cabildo de Tumbes y declaró su independencia la extensa intendencia de Trujillo no sólo abarcaba regiones de la costa norte sino también de la sierra y del oriente como Cajamarca y Chachapoyas digamos que el Perú fue construyéndose como república desde la costa y luego pasó a la sierra por el centralismo pero el nororiente sí ha estado un poco más conectado porque digamos Amazonas es el nororiente o sea está más cerca lo que llaman ceja de selva pero también sí tiene una parte de selva dentro de las intendencias que tenía la colonia en ese momento formaba parte de la intendencia de Trujillo y por eso es que la historia ha sido un poco digamos dibujada desde la costa como si la expedición libertadora solamente se hubiera centrado en actividades en la costa pero habían recursos había también gente que venían de Cajamarca por ejemplo que en esa época era Jaén y también este de parte del lado de Chachapoyas Cajamarca era una provincia muy importante muy extensa abarcaba más de la mitad de lo que ahora constituye el departamento de Cajamarca desde Juterro a Azul Cajabamba y Cascas donde predominaba la ganadería en primer lugar la ganadería también la agricultura en abundancia hay que tener en cuenta también la minería en el siglo XVIII sobre todo en la segunda parte la minería de plata pero era una riqueza que daba muchos caudales y mucho bienestar a los criollos no daba bienestar a los mestizos a los indígenas a pesar de los auspicios de Torre Tagle en Cajamarca hubo una férrea oposición a la independencia por parte de varias familias españolas al final la independencia se pudo proclamar los primeros días de 1821 de Cajamarca no tenemos no sabemos a ciencia cierta la fecha de la proclamación de la independencia para algunos es el 6 para algunos es el 7 y algunos pues hablan del 8 de enero de 1821 el cabildo de Cajamarca liderado por Antonio Rodríguez de Mendoza proclamó la independencia pero lo hizo sin convocar a todos los sectores sociales la nobleza indígena compuesta por los curacas y por los incas eran muy fuertes en su control en su ámbito en el valle en los pueblos entre los campesinos agricultores pero aquí se produce la independencia y surge un fenómeno que va a trabar el desarrollo social de Perú el gobernador español Juan Rodríguez convoca a todas las familias criolinas no convoca a ningún miembro de la nobleza cacical ni a la nobleza de los incas que vivían en Cajamarca es en ese momento que se presenta el cacique Manuel Soto Astopilco y se presenta también con otros caciques nobles de la nobleza indígena cajamarquina para reclamar a quien le corresponde el gobierno de nuevo gobierno de la patria es a él por ser descendiente de Atahualpa Ante este justo reclamo las autoridades del Cabildo no tuvieron reacción salvo el gobernador Antonio Rodríguez de Mendoza y le dieron con mucha atención de que iban a comunicar a Torre Tagle intendente de Truquello para que él decidiera lo que va a suceder entonces la nobleza indígena se dio inmediatamente cuenta que la independencia no era para los indígenas no era para las clases populares la independencia era solamente para los creoles para los dueños de haciendas de estancias de obrajes de minas es decir iba a continuar todo igual y pese a eso por decisiones de las autoridades centenares de indígenas salieron a formar parte de los batallones para darles el triunfo de Junín y de Yagucho muy dramática esa historia del Perú y esos tramas que surgieron en el siglo desde la época de la independencia se han prolongado hasta hoy volvemos con la independencia de Trujillo como estamos viendo así como en las demás independencias en la independencia de Cajamarca se celebró pues un gran acontecimiento cívico con misa con Tedeum y otros actos propios de los rituales a la usanza española y es lógico esa era la forma en que se concebían estos rituales incluso en Lima lo cierto es que estos acontecimientos estas celebraciones estos ritos no incluían a todos los sectores de la sociedad los protagonistas de estos eventos eran los criollos no invitaron a los indígenas no invitaron a los mestizos porque quiere decir que los prejuicios sociales eran poderosos en aquella época y eso se nota se ve también en Huamachuco se ve en Chachapoya se ve en Piura se ve en todas partes es el las costumbres de la época a veces nos preguntaríamos nosotros y de qué sirvió la dependencia en provincia no sirvió de gran cosa porque aunque en los discursos se hablaban de leyes aparentemente democráticas se hablaba de igualdad en la vida real se prolongó el irrenato y se prolongó en su situación peor porque en el irrenato había un virrey que controlaba había un rey que super controlaba en la proclamada la independencia aquí se desobedecen como siempre se desobedece a todos no se cumplen las leyes y ahí porque Pablo Marcela decía con mucha razón que después de Yacucho el Perú fue más feudal que el tiempo de la colonia porque ahora los que van a gobernar son los perrotenientes ahora ellos van a poner los cuerpos militares van a designar la burocracia en todas partes y son ellos los que se designan socialmente en su grupo de tal manera que la independencia en lugar de consolidar el progreso lo que hizo fue retrocederla ¡Viva la independencia! ¡Viva! Las proclamaciones de independencia normalmente vienen de los grupos de élite esta es la bandera creada por el general San Martín nos tomó a estas nobles damas Chamin semanas incansables en hacerlas esta es nuestra pequeña contribución Manuel Bonilla hablaba que la independencia de Trujillo era una revolución de los marqueses el marqués de Torretagne el marqués de Bellavista parientes incluso políticos y así por el estilo el cabildo de Piura quienes se reúnen para llevar para proclamar la independencia quienes convocan quienes son los que al final se quedan como líderes la élite piurana en Lima lo mismo en Lima quienes son los que firman el acta de independencia quienes son los que convocan al cabildo quien es el en casa de donde se hospeda José de San Martín cuando está en Lima luego de recibir instrucciones de Torretagle el partido de Chachapoyas también proclamó su independencia el 14 de enero de 1821 a fines de ese mes el 29 de enero el virrey Pesuela fue depuesto y su lugar lo ocupó quien se convertiría en el último virrey del Perú José de la Serna hay movimientos contrarios a la patria que se dan por ejemplo en Cajamarca que se dan en la Sierra Liberteña y que ponen en jaque también a las fuerzas patriotas al marqués de Torretagle van a intentar deponer a Torretagle y van a intentar comunicarse con las fuerzas del virrey la Serna que se encontraban en la sierra o sea que ese camino a la consolidación de la independencia no fue un camino homogéneo con el virrey la Serna empoderado en la Sierra del Cusco Moyobamba es realista en el nororiente desde allí partieron tropas rumbo a Chachapoyas con el objetivo de tratar de recuperar el norte fue así que el 6 de junio de 1821 se libró la batalla de Higos Urco y en este acto en la batalla de Higos Urco hay mucha información de mujeres de indios participando con todo de nuevo como cualquier otro ciudadano peruano lo que hace es llamar al pueblo a la lucha y el pueblo le apoya hombres, mujeres como dicen por parte de guerra de Valivieso van a haber muchas mujeres que no solamente utilizan digamos como dice el bello sexo no solamente utilizan digamos la preparación de comida o de ropa sino también van a utilizar armas van a enfrentarse en pleno combate van a abastecer de agua son cosas que en muchas partes de guerra no figuran no es cierto la aparición de mujeres y de los indios como le llaman al sector popular la escenificación de la batalla de Higos Urco es hasta el día de hoy un importante acontecimiento de identidad local para los chachapoyanos allá en Chachapoyas como Higos Urco está a solo dos kilómetros más o menos el pueblo se reúne para recrearlo con ayuda del ejército y utilizan uniformes pues todo lo todo lo indumentario de la época y recrean y eso pues digamos es digamos algo como un efecto de unión no es cierto que es interesante y ellos lo hacen a través de una fiesta que se llama Ray Millacta que es una reinvención de tradiciones fuertes que ahora tienen no es cierto lo del apartamento de Amazonas y principalmente Chachapoyas Este programa deja mucho lugar para la reflexión ¿no es verdad? Es importante que conmemoremos o celebremos nuestra independencia no solamente desde Lima sino también desde nuestras regiones fue un proceso complejo arduo en el que participaron muchísimos peruanos de toda condición que no necesariamente son siempre reconocidos o integrados después de 200 años ¿cuánto hemos hecho para acortar brechas entre peruanos? ¿qué es ese tema? quizás podemos seguir conversándolo o debatiendo incluso en las redes sociales de nuestro programa por lo pronto terminamos por hoy nos vemos en la próxima ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? Gracias por ver el video.